Estamos hoy con el primer invitado Julio Estrasera, doctor exfiscal, pasó a la historia como el fiscal que acusó a las juntas militares, a los nueve primeros comandantes de las tres primeras juntas militares de la última dictadura. Doctor Estrasera, muchas gracias por estar con nosotros. No, no, gracias a ustedes. Estamos conversando, porque los derechos humanos es un tema tan actual, sobre esa frase de Luis de Lía en el sentido de que el gobierno venezolano, el presidente Maduro, debía fusilar a uno de los líderes opositores, a López. ¿Qué juicio le merece esa frase? Bueno, esto es a lo menos que se puede esperar de un sujeto, porque ya no hablo de persona, de un sujeto como de Lía. Porque uno puede o no estar en favor o contra la pena de muerte. Esto es otra historia. Pero lo que él propone es un asesinato, no una pena de muerte. Claro, porque sería sumario. Un fusilamiento, sin juicio. No, pero aparte de un fusilamiento, pero por una actividad política y por una marcha pacífica, ya bastante han inventado en Venezuela los cargos que le han puesto. Pero esto no me sorprende, porque Venezuela en vida de Chávez metió presa a una jueza, porque no le gustó lo que resolvió. Así es. Doctor Estrasera, justamente uno de los problemas que uno encuentra en este momento es la cantidad de organismos de derechos humanos, sobre todo en la Argentina, que consideran que no hay violación de derechos humanos en Venezuela. ¿Usted qué piensa al respecto? Lo que pasa es, vamos, no hay ninguna organización de derechos humanos, por principio, que puede estar de acuerdo con ningún gobierno. Esto es el ABC porque, en general, el principal violador de derechos humanos son los gobiernos. Por eso yo le tengo un enorme respeto a Pérez Esquivel, que es un hombre ni en favor ni en contra, es un hombre que está preocupado por los derechos humanos, nada más. La señora Carlotto es una aplaudidora profesional, que ha aplaudido la designación de Milani. Esto es muy grave. Realmente, resulta que, ah, pero rige el principio de inocencia para Milani, no regía para los mellizos, para los hijos de noble. Claro. Ahora, por ejemplo, en el caso de Venezuela, particularmente, usted menciona a nuestro premio Nobel de la Paz, nuestro orgullo, que es Adolfo Pérez Esquivel, sin embargo, él también respalda el gobierno de Maduro y considera que en este momento hay maniobras golpistas. Es, realmente, es doloroso que no se vea que... Esto me sorprende, yo no lo sabía. Hablo de la posición de Pérez Esquivel en general, en la Argentina. Y particularmente en la Argentina, que ha sido muy digna. Sí, con los derechos humanos. Bueno, pero es que no se puede apoyar en una cosa así. Ya ni siquiera Chávez. Pero bueno, lo que pasa es que este es el modelo, este es el modelo de este gobierno. Venezuela, la presidenta habla del regalo de Hugo, por ejemplo. Bueno, tenemos a la estatua de Colón tirada, porque dicen que Chávez una vez le dijo a Cristina, desde la Casa Rosada, cómo podés tener la estatua de este genocida. Sí. Tiene mucha influencia, ¿cierto? Es como sería la etapa final... No, pero es peligroso. Es peligroso. La designación de Milani es verdaderamente un paso en ese sentido. Usted fíjese qué han hecho en Venezuela. Politizar las fuerzas armadas y ponerlas detrás del gobierno. Y esto es lo que se pretende. Venezuela es el modelo. Por lo menos para un sector del gobierno. Para el gobierno, no para un sector. Para el gobierno. Porque acá hay que llamar las cosas por su nombre. Y yo suelo ser muy duro. Lidita Carrió, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero es la única que dice las cosas claras. Son ladrones. Es un gobierno de ladrones. Es un gobierno de ladrones. Pero además, efectivamente, como usted dice, el rol que le están dando al ejército, a las fuerzas armadas en particular, al general Milani, es como una especie de custodio, entre comillas, de la democracia. Hemos visto el juramento de Milani y comprometiendo el ejército. Y esto no es gratuito. Fíjese que hoy leí en el periódico que un senador republicano en Estados Unidos pide que no se le vendan los camiones que pide Milani para modernizar el ejército. Sí, sí. Diciendo, bueno, que ya Argentina demostró actitudes poco confiables. Sí, agresivas para con los Estados Unidos. Bueno, tuvimos al canciller de las pinzas de cortar, ¿no? Claro. Me quedé con esa frase, es un gobierno de ladrones. ¿Por qué dice eso tan rotundo así? Bueno, todas las investigaciones que se han hecho están demostrando claramente los negociados con Báez. Se acaba de echar a un fiscal porque investiga, porque descubre... ¿Ustedes se acuerdan? No sé si se acuerdan que Fariña decía que habían sacado 500 millones de euros, creo. Y de casualidad descubre que estos volvieron y en varias cuentas de Báez y de sociedades de Báez. Y Báez es socio de la familia Kirchner. Porque hay hasta un contrato de sociedad firmado por Néstor Kirchner y él. Eso está muy bien investigado incluso, primero por el equipo de investigación del periodista Jorge Lanata, pero también por el periodista Juan Gasparini, que ha hecho una investigación muy, muy interesante que es justamente sobre esta operación que fue a Suiza y él asegura que esto va a llegar a los tribunales de Suiza porque está involucrado... Bueno, él vive en Suiza, yo lo conozco porque yo viví en Suiza, lo conozco personalmente a Gasparini. Claro, claro. Usted ha sido funcionario diplomático argentino en Ginebra. Claro, claro. Después renunció. Renunció con los indultos. Después renunció usted a ese cargo. Sí, sí, yo renuncié con los indultos. Y me volví acá a la Argentina. Me gustaría un recuerdo suyo sobre ese juicio histórico a los comandantes de la dictadura. En aquel momento, estamos hablando de 1985, ¿verdad? Que fue la sanción a los... a Videla y compañía. En aquel momento, el gobierno de Alfonsín, y por extensión ustedes, en el juicio, ¿tenían la compañía de todos los organismos de derechos humanos? ¿Todos apoyaban ese juicio o algunos? No, no, todos, todos. O sea, ahí había unanimidad. Y tengo que destacar algo, porque esto... Yo tuve una entrevista con Alfonsín, yo no lo conocía, un día antes de la primera audiencia, pero por un problema personal que había tenido yo con un funcionario. No interesa el nombre. Y lo fui a ver. Alfonsín me atendió, bueno, me prometió investigar este asunto, y cuando se despedía, me dijo, ah, tengo que decirle una cosa, me dice, yo no tengo ninguna instrucción que darle, haga lo que quiera. En una época en que el Poder Ejecutivo podía dar instrucciones a los fiscales. Que se podía. Sí. Claro, claro. Claro, eso habla mucho de la grandeza de Alfonsín en aquel momento, ¿no? Sí. Porque era difícil hacer ese juicio. Era muy difícil, era muy difícil, pero estábamos todos decididos. Yo estaba seguro, y los camaristas también, que se iba a terminar. Había gente que decía que no, que lo iban a interrumpir. Estábamos seguros que lo íbamos a terminar. Esta, digamos, usted ha sido crítico con esta política de derechos humanos, la de este gobierno, pero ¿por qué asuntos? Digamos, ¿qué es lo que usted evalúa negativamente? ¿Qué es lo mal que han hecho? Yo lo que veo es la utilización política de los derechos humanos. Derechos por los cuales los dos Kirchner jamás se interesaron. Claro. Las madres de Plaza de Mayo no pudieron ir a Santa Cruz mientras gobernando Kirchner. Yo estuve a la vista casi todos los habeas corpus firmados, presentados en aquella época, porque eran una prueba precisamente de los habeas corpus rechazados en todo el país. No hay uno solo firmado por Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner. Esto es un dato absolutamente preciso e inojetal. No les importó nunca los derechos humanos, pero después les importaron cuando vieron que era un filón. No les importan los derechos humanos. Realmente. Entonces, esto me parece grave. Fíjese que habeas corpus firmó... Bueno, Alfonsín se casó de firmar habeas corpus. Hasta Menem firmó habeas corpus en aquella época. Así es. Hasta Menem. Bueno, Menem estuvo preso, ¿no? Sí. Claro, Menem estuvo preso en la dictadura. ¿Y por qué cree que algunos organismos de derechos humanos se han corrompido, doctor? Vea, yo no quisiera meterme mucho en este tema. Bueno, por eso estoy prejuzgando. Además, no estoy diciendo que se corrompieron. Es preocupante. Yo creo que algunos se los han comprado. Otros creo que están equivocados. No voy a hacer individualizaciones ni nada, pero tiene un ejemplo. ¿Quiénes están entre los aplaudidores de primera fila? ¿Usted pensó alguna vez que se iban a ver estas escenas? No, jamás. Jamás. Ni se me hubiera ocurrido. ¿Qué tendrá la Argentina que estos símbolos que han trascendido nuestras fronteras, que han sido también orgullo de resistencia, orgullo de dignidad frente al poder dictatorial, frente al poder represor, puedan caer ante, de determinado, de ese modo, frente a un gobierno? Fue un retroceso, evidentemente. Fue un retroceso. Fue un retroceso. Pero bueno. ¿Alcanzó a hablar este tema con Raúl Alfonsín? Sí, sí, conversábamos mucho, porque yo lo conocí como presidente y lo despedí como amigo. Nosotros, los camaristas y con Alfonsín, solíamos ir a comer. Tengo fotos, tengo fotos de Alfonsín bailando tango con mi mujer, por ejemplo. Así que lo charlábamos mucho. ¿Y él qué decía? ¿Qué, digamos, tampoco lo esperaba? Tampoco, no, estaba muy sorprendido y dolorido. Bueno, acuérdense que cuando se inauguró el museo de la EMA, el señor Kirchner dijo que la Argentina hacía 20 años que estaban en deuda con los derechos humanos, ignorando la obra de Alfonsín. Después, dicen que lo llamó por teléfono para pedirle disculpas, pero las disculpas se piden en público. Cuando se agravia en público, las disculpas deben ser públicas. Debe haber, yo imagino, debe haber una influencia también del dinero. Sí, sí. En ese acercamiento tan inesperado de algunos organismos de derechos humanos. Sí, 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 pienso que sí, pienso que sí. Le decía que han aparecido tantas personas que aparecen como víctimas del terrorismo de Estado sin haber sido víctimas. ¿Por qué? O fueron fusilados por montoneros, caso Jaimann, por ejemplo. Ah, sí, sí, sí. O fueron muertos en ataques a cuarteles durante la democracia. En ataques a cuarteles. Vea, yo, por ejemplo, que saqué del Nunca Más y de muchas otras publicaciones, los casos, para escuchar. Yo no llevé el caso de Santucho, por ejemplo, que fue legítimamente muerto en un enfrentamiento. Claro. Yo el caso de Santucho no lo iba a llevar, pese a que Santucho era emblemático. Pero de todas maneras, eso no lo llevamos. Claro. Ustedes eligieron las violaciones comprobadas a los derechos humanos. Comprobadas por derechos, violaciones, sin importarnos qué hubieran hecho, porque había que juzgarlos. Claro. Había que juzgarlos. Claro, eran víctimas en el sentido de que fueron desaparecidos y muertos. Fueron detenidos, desaparecidos, secuestrados y torturados. Y la desaparición forzada es una cosa muy, muy grave, pero no es nueva, ¿eh? Ya la inventó Adolfo Hitler. Hay un decreto de la época de la guerra, un decreto firmado por Hitler que se llama Nacht und Nebel, Noche y Niebla, que precisamente establecía este tipo de procedimientos. Doctor, ¿cuál debería ser para usted una política de derechos humanos hacia adelante? Digamos, ¿cómo debería encarar el próximo gobierno a partir del 2015 una política de derechos humanos? ¿Cómo debería resolver el tema de las violaciones del pasado? ¿De qué te das violaciones? En el sentido de que, bueno, hay una sistemática de juicios, muchos sin resolver... Sí, hay una sistemática de juicios, pero permítame, esto hay que pensarlo muy bien, porque hoy, hoy en la actualidad, hay militares presos, por mucho menos de lo que se le atribuye a Milani, por mucho menos están presos. Resulta que, este, ahora a gente muy mayor y enferma, no se le da el arresto domiciliario que se le concede a un violador. Esto es gravísimo. Claro, después de los 70 años, digamos, en práctica. Exacto, pero no interesa. Para los militares, nada. Ah, es como que habría dos derechos ahí, ¿no? Exacto, y la justicia tiene que ser igual para todos. De hecho, ustedes juzgaron a los comandantes en función de las leyes que había en ese momento. Que había en ese momento, sí, el Código Penal, el Código Penal de 1921. Por eso se dice, realmente, que nuestro juicio, que fue único en el mundo, fue único, es superior desde el punto de vista jurídico al de Nuremberg. Claro, porque ese fue... Participó de las mismas necesidades morales. Pero el juicio de Nuremberg fue severamente criticado por un hombre insospechado de fascismo, que era don Luis Jiménez de Azúa, presidente de las Cortes durante la República Española, profesor que terminó acá. O sea que el próximo gobierno debería, de alguna manera, revisar esta política de derechos humanos, sacar lo bueno... Sí. ...y corregir lo malo, digamos. Exactamente. Y, bueno, y hacer una, yo diría, una profunda limpieza. Es decir, limpieza. Terminar de darle el papel preeminente que tienen ciertos personajes que están nada más que para satisfacer las menores exigencias del Poder Ejecutivo. No me doy cuenta de quién se refiere. ¿Eh? ¿A quién se refiere? Esa limpieza de personas, digamos, que solo hacen... ¿Al secretario de Justicia? ¿A quiénes? Sí, a todos, a todos, a todos. Inclusive a miembros de la Organización de Derechos Humanos como Estela Carlotto, con nombre y apellido. Claro, claro. Lo de Carlotto tal vez es más sorprendente que lo de Ebe de Bonasio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo de Ebe no me sorprende. Claro, claro. Pero lo de Carlotto sí. Claro, por el símbolo que era para todos, además. Usted, evidentemente, no comparte las críticas del Ejecutivo al Poder Judicial, ¿o sí? No, 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 de ninguna manera. Es decir, creo que lo que se quiere hacer es colonizar el Poder Judicial para garantizarse la impunidad futura. Porque esta gente teme que si viene un gobierno decente, van a tener que responder ante la justicia. Claro, usted ve ahora un trabajo esforzado por obturar cualquier tipo de juzgamiento por corrupción, por causas... Y aparte de eso, se les hace el juicio político a jueces impecables. Uno es gravísimo el que se va a hacer en estos meses, creo que en marzo, al juez Hof de Mar del Plata. Es gravísimo. Hof fue un campeón de los derechos humanos. Bueno, no enjuician. Y Campagnoli, a Campagnoli lo echan por investigar. Sí, ahora hay una campaña muy buena que está haciendo... Hay una cosa muy seria. Graciela Ocaña a favor de Campagnoli. Esta gente ha hecho, un gobierno democrático, cosas que no se animó a hacer la dictadura. Echar a un fiscal. Yo tengo la experiencia. Yo desobedecí expresamente una orden del secretario de Justicia. Le dije, no lo voy a cumplir porque es ilegal. Mándemela por escrito y tampoco la voy a cumplir. No me echaron. Me podían echar de un plumazo. Me podían haber echado de un plumazo. No me echaron. Con los crímenes lo habrían echado. Sí, sí. Qué dato, ¿no? Es cierto. Sí, sí. Bueno, lo que han hecho con el procurador Riggi, ¿no? Realmente es insólito este concepto de colonización de la justicia me parece... La quieren colonizar para, bueno... Claro, para garantizarse impunidad cuando ya no estén en el gobierno. La impunidad futura. Eso es muy comprensible. Después de doce años y medio de gobierno, con tantas denuncias, es una jugada comprensible. Sí. Comprensible, pero repudiable. Sí, claro. Vea, afortunadamente todavía quedan jueces. Afortunadamente todavía quedan jueces, pero son muy perseguidos. Claro. Jueces perseguidos hoy por cumplir su rol. Bueno, le agradecemos al exfiscal, ex trasera. Doctor, realmente un placer, un gusto tenerlo aquí en el piso de Infobae TV. Lo vamos a invitar para ir evaluando... Para ir evaluando. Este año que va a ser movido también en términos judiciales, calculamos. Pienso que sí, pienso que sí. Muchas gracias, doctor. No, no hay por qué, al contrario.